Sí, lo que quería contar hoy es que en varias ciudades del NEA están apareciendo monos aulladores, entre otros animales, en las ciudades, en los pueblos. Los monos son los que más se ven, pero hay más animales que aparecen. Y el hecho que aparezcan es porque están deforestando su hábitat, están destruyendo todos los ambientes y se están acercando a las ciudades. Entonces no es que a los animales les gusta vivir en la ciudad, no les gusta vivir en la ciudad, porque hay muchos problemas. Entonces lo que tenemos que aprovechar esto es para concientizarnos de que hay que parar de destruir el ambiente y que mientras tanto los monos no tienen que ser un problema, sino darles como albergue por unos años hasta que reconstruyamos sus ambientes. Cuando haya bosques otra vez, ellos se van a ir y van a salir. Y los animales, cualquier animal que vea una yarana costanera, otra vea una culebra amarilla en la plaza, bueno, esos animales se pierden acá, no quieren estar acá. Es un poco eso, concientizar a toda la población que hay que dejar de forestar, proteger el hábitat. Los animales que están acá no quieren estar acá. Si los ven, no les den de comer, no les den agua, no hagan nada, respétenlos. Y si son animales que hacen algún problema, llamen a las autoridades que los capturarán y los sacarán. Pero lo principal es no darles de comer, no tirarles piedras, no hacer nada. Porque la comida que bebemos nosotros es una comida de ellos y les hace muy mal. Yo también contaba una experiencia en una escuela con unos niños que habían creado, bueno, un cuento. Y animabas también a la población a tomar también, digamos, alguna acción. Porque pues creemos que solo los gobiernos, que es importante que tomen acciones, grandes autoridades tomen acciones. Pero sin embargo, desde nosotros mismos como ciudadanos podemos hacer algún cambio. Sí, los ciudadanos tienen dos responsabilidades. Una es exigirle a los gobiernos y a quien quieran que hagan otra cosa. Que puede ser a través del voto, a través de cualquier expresión popular que tengan ganas. Cuando saben que algo está mal, pueden pedir que lo hagan bien. Y por otro lado, no está mal empezar a hacer pequeñas acciones para mejorar el lugar donde uno vive. Y por eso yo decía, júntese con los vecinos de la cuadra para empezar a hacer algo. Que puede ser algo, resecar basura. Si tienen monos, bueno, tratar de que haya árboles para que sobrevivan. O sea, cualquier acción que hagan en conjunto es mejor que hacerlo solo. Y siempre yo cuento también que está bueno dejar de hacer algo por uno solo, como dejar de usar un sorbete o en un shopping. Eso ayuda, pero no es suficiente ni alcanza. Lo que hay que hacer es juntarse y hacer cosas más complejas. Nosotros con los chicos de un pueblo hicimos un puente. Y pusimos un puente en medio de una ruta para que pasen los animales. Y lo hicieron los chicos solos, juntando cosas. Así que se pueden hacer muchísimas cosas. Lo hicieron como ejemplo, fueron dos grupos, dos escuelas, que lo hicieron sin un peso. Consiguieron todo, todo, todo. O sea, se puede hacer. Se lo puede hacer alguien así. Cualquier adulto puede juntarse y pensar algo mejor, quizás.